Aplausos Estimados profesores y queridos estudiantes, señoras y señores, amigos todos, muy buenos días. Buenos días. Y para mí realmente es un gran placer recibir esta invitación gentil de la Universidad Autónoma Nacional de México para dictar una conferencia magistral sobre esta cumbre de G20. Yo conozco muy bien esta universidad porque, como acaba de decir, no es la primera vez que estoy aquí tanto en una conferencia magistral. Estuve ya en varias facultades de esta institución educativa, pero es la primera vez en la facultad de filosofía y de letras. Yo conozco que es una de las mayores facultades de la UNAD. Tiene más de 10.000 estudiantes y tiene más de 1.000 profesores de distintos caracteres. Por eso, a mi juicio, es una facultad muy importante. Y para mí realmente es una buena oportunidad de dialogar directamente con ustedes sobre un tema que nos interesa tanto a ustedes como a nosotros. Como usted sabe, la undécima cumbre de los líderes de G20 se realizará los días 4 y 5 de septiembre próximo en una ciudad muy linda del oriente de China que se llama Hangzhou, donde el presidente chino Xi Jinping presidirá más de 10 actividades que incluirá la ceremonia de bienvenida, la de apertura, 5 secciones de trabajo y la ceremonia de clausura. Los líderes de los miembros de G20, de los países invitados y de las organizaciones internacionales pertinentes asistirán a la cumbre en la que el mandatario chino y los líderes de otros países y representantes de las organizaciones internacionales realizarán deliberaciones en torno al lema de la cumbre, construyendo una economía global innovadora, fortalecida, interconectada e inclusiva. Y a cinco paquetes de temas. Al término de la cumbre, el presidente Xi asistirá a una conferencia de prensa para dar a conocer a la prensa nacional y extranjera resultados y el desarrollo de la cumbre. Antes del inicio de la cumbre del G20, el líder chino asistirá a la ceremonia inaugural de la cumbre de negocios P20 y pronunciará un discurso de apertura en el que expondrá a cabalidad criterios y propuestas de China acerca de la economía nacional, la mundial y la cobertanza económica global. En el marco de la cumbre del G20, los líderes de los BRIC sostendrán una habitual reunión informal en la que el mandatario chino pronunciará un discurso importante. Durante la cumbre, el presidente Xi también sostendrá reuniones bilaterales con líderes de algunos países para intercambiar puntos de vista sobre los temas de la cumbre, las relaciones bilaterales y los asuntos internacionales y regionales de interés común. Entre ellos, el presidente de México también va a tener una reunión bilateral con el presidente Xi Jinping. Con motivo de esta cumbre, yo quiero informarles sobre la preparación de la cumbre del G20 de Hangzhou y los esfuerzos realizados por China para llevar a buen término esta reunión cimera. El mecanismo de la cumbre del G20 nació en momentos críticos del estallido de la crisis financiera internacional de 2008 y jugó un rol grave en la lucha unida para superar las dificultades de aquel entonces. En la actualidad, las consecuencias profundas de la crisis van agravándose y la economía global está atravesando un periodo de ajuste profundo. El ajuste y la transformación son una necesidad de la economía mundial y también la grave de un mayor desarrollo del G20, que se encuentra en una etapa grave de la transformación de su posicionamiento y papel, que pasará de un mecanismo de respuesta a la crisis en un corto tiempo a uno de la gobernanza a largo plazo, enfocándose en la solución de las contradicciones profundas y persistentes en vez de preocuparse solamente por los problemas temporales. China asumió la presidencia pro tempore del G20 en momentos críticos y tiene una gran responsabilidad. Tras cerca de un año de esfuerzos, luego de que China asumiera la presidencia de turno del G20, gracias al fuerte apoyo y a la participación de todos los miembros, los países invitados y las organizaciones internacionales, se han efectuado reuniones ministeriales de comercio, energía, empleo, agricultura y se han sostenido amplios diálogos con representantes de los círculos de jóvenes, mujeres, trabajadores, dictan y sociedad civil. Se han realizado 13 reuniones de CERPA, 13 reuniones de ministros de finanzas y de gobernadores de los bancos centrales, de sus principales colaboradores, así como decenas de reuniones de distintos grupos de trabajo. Los intensos y fructíferos trabajos han sentado una pase muy sólida para una celebración exitosa de la Combre de Hangzhou. La Combre de Hangzhou será una gran reunión internacional de más alto nivel, de mayor envergadura y de mayor alcance organizada por China en los últimos años y marcará un importante hito en el mejoramiento del diseño de máximo nivel para la gobernanza económica global y en la conducción de la cooperación económica internacional hacia un nuevo ronco. Ahora, los preparativos de la Combre han entrado en la recta final y todo el mundo han volteado su mirada hacia China, hacia Hangzhou. La Combre que tendrá lugar en momentos en los que se está llevando a cabo el ajuste económico mundial, la transición de la economía china y la transformación de mecanismos de HED-Pente desempeñará plenamente su papel orientador para la economía global, encontrando una cara, una cura para la economía mundial que patece la subsalud e inyectando una nueva vitalidad a la misma, perfeccionando el mecanismo de gobernanza de la economía global y suministrando una nueva fuerza motriz para el crecimiento económico mundial, para convertirse en un hito tanto de la integración entre la sabiduría china, los consensos y los consensos mundiales como de la ganancia compartida entre China y el resto del mundo. En primer lugar, la Combre de Hangzhou será una reunión fructífera. Esta conclave que se desarrollará bajo el lema construyendo una economía global innovadora, fortalecida, interconectada e inclusiva, tiene por objeto promover un desarrollo impulsado por la innovación y forjar una nueva fuente de fuerza motriz para la economía mundial, hacer frente al crecimiento débil de la economía mundial, encontrar una nueva vía de crecimiento, explorar una nueva fuerza motriz y estimular un nuevo dinamismo, crear conciencia sobre la comunidad de intereses y la de destino compartido para trabajar de la mano en aras de impulsar la cooperación económica internacional y acortar el abismo socioeconómico entre distintos países, de manera que los dividendos del crecimiento económico mundial beneficien a todos los pueblos del mundo. En la Compre, los líderes se esforzarán para alcanzar tres objetivos principales. Uno, despregar el rol del liderazgo del G20 y mostrar su visión estratégica y ambición, marcando el rompo para la economía mundial, explorando una nueva fuerza motriz y presentar nuevas propuestas que permitan superar las dificultades que enfrenta actualmente el mundo en los terrenos económico y financiero. Dos, fortalecer la cooperación internacional para el desarrollo y realizar el espíritu de ayudarse mutuamente entre los socios para enfrentar conjuntamente los riesgos y los retos, dando fuertes señales de unión, apertura, inclusión y cooperación. Tres, renovar la construcción del mecanismo y forjar una plataforma de cooperación con mieras a proporcionar una garantía sólida para que el G20 pase de un mecanismo de respuesta a la crisis de 2008 a 1 de gobernanza a largo plazo y generar una nueva fuerza motriz para un crecimiento económico mundial más picoroso y equilibrado. Durante la Combre se realizarán discusiones sobre cinco importantes paquetes de temas que serán los siguientes. Reforzar la coordinación de las políticas y abrir una nueva vía de crecimiento, una gobernanza económica y financiera global más efectiva y eficiente, un comercio e inversiones internacionales más picorosas, un desarrollo inclusivo e interconectado y otros problemas serios que afectan la economía mundial. Los líderes harán esfuerzos para lograr diez resultados importantes. Primero, elaborar un plan global de crecimiento basado en la innovación. Segundo, diseñar un plan de acción sobre la ejecución de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Tercero, establecer las áreas prioritarias de la reforma estructural, los principios guía y el sistema de indicadores. Cuarto, delinear la estrategia de expansión comercial global. Quinto, trazar los principios guía para las políticas de inversión globales. Sexto, profundizar la reforma de la estructura financiera internacional. Séptimo, establecer una cooperación en la lucha contra la corrupción enfocada en tres direcciones. Octavo, lanzar una iniciativa destinada a apoyar la industrialización de África y las naciones menos desarrolladas. noveno, preparar un programa de acción sobre emprendimiento. Décimo y último, promover una pronta entrada en vigencia del Acuerdo de París sobre el cambio climático. Se espera que de la canasta de diez resultados importantes se alcance cerca de treinta acuerdos concretos, convirtiendo a la Cumbre de Hangzhou en una más fructífera de todas. Es de esperar que los consensos de Hangzhou lideren el rumbo de desarrollo económico mundial en el futuro. En segundo lugar, la Cumbre de Hangzhou será una reunión que muestra plenamente la sabiduría china y las características chinas. Desde 2008, año en que se celebró la primera reunión de HELPENTE con la participación de los jefes del Estado y del gobierno, este mecanismo se ha convertido en una plataforma primordial para la cooperación económica internacional y la gobernanza económica global. Como miembro fundador y un gran país responsable, China nunca ha faltado a las compras del HELPENTE y han venido desempeñando activamente un papel constructivo. Esta vez, como país que ostenta la presidencia pro tempore del HELPENTE, China se enfoca en los desafíos graves y los problemas más serios que afronta la economía mundial. Encara frontalmente la situación difícil actual y al mismo tiempo pone la mirada en el futuro explorando en las distintas dimensiones la relación entre el crecimiento económico y el desarrollo social. Tanto los objetivos de la Combre como su lema y el diseño de los resultados van dirigidos con precisión a los puntos débiles y los problemas serios de la economía mundial actual y directamente a los desafíos más serios, más importantes, más apremiantes que enfrenta el mundo actual en su desarrollo. Asimismo, le toma el pulso al desarrollo económico mundial en el futuro, lo que evidencia plenamente las importantes contribuciones de la sabiduría china a la gobernanza económica global. Entretanto, el G20 es un mecanismo emergente de gobernanza económica y a la vez un importante foro global de desarrollo. China es una civilización antigua con una larga historia y al mismo tiempo una gran nación en vía de desarrollo que está avanzando vigorosamente. Hangzhou es una ciudad histórica y cultural famosa y también una urbe innovadora llena de vigor. La Combre de G20 de Hangzhou será una magna reunión que combina lo clásico con lo moderno y la historia con el futuro y exhibirá plenamente el estilo chino y las características chinas. En forma paralela a la Combre se desarrollará una serie de actividades concernientes y eventos culturales con toques chinos de modo que los invitados de diversos países pueda conocer el encanto único de Hangzhou emanado de sus montañas y ríos y de la combinación armoniosa entre el lago de oeste y la ciudad en sí misma y los ricos contenidos de la cultura china. Hangzhou dejará huellas profundas en el proceso de desarrollo de repente. En tercer lugar la Combre de Hangzhou será una cóncrave que reúne la sabiduría colectiva acrutinada los esfuerzos de diversas partes y enfatiza la inclusión. La inclusión ha sido una de las palabras graves del lema de la Combre y también el estilo que ha mostrado el arfintreón en la preparación de la misa. Durante este proceso China se ha adherido siempre al principio de apertura e inclusión. Ha prestado atención a todo tipo de opiniones. Han respetado diferentes poses y han estado muy atentas a las demandas de las diversas partes. Además ha mantenido una estrella interacción e intercambios profundos con los miembros del G20, los países invitados y las organizaciones internacionales pertinentes para reunir la sabiduría común y han persistido en que la Combre dé frutos sobre la paz de amplios consensos. Siendo el país el mayor país en día de desarrollo defender y ampliar los derechos e intereses de las naciones en desarrollo es una responsabilidad y obligación que China tiene de cumplir. Por lo tanto, China ha impidado a Laos, presidente de turno de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático de la Unión Africana, Senegal, presidente de la Nueva Asociación para el Desarrollo de África, Tailandia, presidente de turno del Grupo de los 77, así como Kazajistán y Egipto, dos grandes países representativos en día de desarrollo a asistir a la Combre de Hangzhou que contará con la participación de un mayor número de naciones en desarrollo, además de ser una reunión simera más representativa e inclusiva. También constituirá un hito importante en la participación de las naciones en desarrollo en la gobernanza económica global. Señoras y señores, amigos, la Combre de Hangzhou también ha traído una importante oportunidad para una mayor integración entre la economía china y la mundial y para la cooperación mutuamente beneficiosa. Actualmente, la economía china y la internacional están altamente conectadas y resultan inseparables. China aporta con 25% al crecimiento económico mundial y se ha convertido en una fuente de fuerza motriz de crecimiento y estabilizador de la economía mundial. En la actualidad, China se encuentra en una etapa grave de la profundización integral de sus reformas. Por tanto, se esforzará por impulsar una nueva ronda de apertura al exterior a fin de compartir la prosperidad y buscar un desarrollo común con otras naciones a través de la iniciativa Un Cinturón y una ruta y una ruta, es decir, cinturón económico a lo largo de la ruta de la Z y la ruta marítima de la Z al tiempo que implementará con firmeza la reforma estructural del lado de la oferta y hará grandes esfuerzos para recortar el exceso de la capacidad industrial, reducir los costos corporativos y liberar plenamente el potencial de la sociedad de realizar innovaciones y emprendimiento. Se estima que en los próximos cinco años China importará mercancías por valor de 10 billones de dólares e invertirá más de 500 mil millones de dólares en el extranjero. Se espera que en el mismo lapso las salidas de turistas chinos al extranjero superan 500 millones. El desarrollo de China traerá más oportunidades de desarrollo y mayores dividendos de cooperación para diversos países incluido México. Actualmente la relación entre China y México se encuentra en una nueva etapa caracterizada por su desarrollo rápido e integral. los presidentes de ambos países han intercambiado visitas y se han reunido en varias ocasiones internacionales. Los intercambios y la cooperación bilateral en distintos ámbitos se han desarrollado picorosamente. El mecanismo del G20 también es un testigo del desarrollo vertiginoso de los vínculos entre nuestros dos países al ofrecer una importante plataforma para los encuentros entre los dos manatarios. En el marco de la cumbre de G20 realizada el año pasado en Antalya, Turquía, el presidente chino Xi Jinping y su homólogo mexicano Enrique Peña Nieto sostuvieron conversaciones oficiales y llegaron a importantes consensos sobre el ulterior desarrollo de los lazos binacionales. En la cumbre de Hangzhou los dos jefes del estado volverán a reunirse lo cual inyectará una nueva vitalidad a la relación sino-mexicana. En el cielo está el paraíso y en la tierra está Shuzhou y Hangzhou. Este dicho chino resalta la belleza de Hangzhou una antigua ciudad cultural cuya belleza no solamente viene de sus hermosos paisajes formados por las montañas y los ríos sino más aún de su vigor innovador y la hospitalidad de su gente. La celebración de esta cumbre ofrecerá una inmejorable oportunidad a los invitados y visitantes provenientes de todos los rincones del mundo incluido México para conocer la belleza de esta antigua ciudad sentir su vigor innovador y experimentar la amistad de su pueblo. Hangzhou ya está lista para recibir a los distinguidos invitados de distintos países quienes discutir planes destinados a reactivar la economía mundial e importantes medidas orientadas a impulsar el desarrollo mundial. Esperamos que Hangzhou sea un nuevo punto de partida del relanzamiento tanto de la economía china como de la mundial y un nuevo escenario en que China y el resto del mundo unirán sus esfuerzos para conseguir beneficios recíprocos. Muchas gracias a todos. Gracias por su atención. Muchas gracias al embajador Chui Shaoxi por sus palabras que nos empiezan a dar algunos atisbos de lo que será la propuesta de la República Popular China como anfitriona del G20. Maestro Gerardo Gusto acompañarnos en el presidio muchas gracias por estar aquí con nosotros. Como ustedes saben en el Centro de Enseñanza para Extranjeros es el encargado de nuestro campus del campus de la UNAM en China y por muchas razones pues obviamente nos da mucho gusto que estén ustedes con nosotros. Muy amable maestro. Habíamos convenido durante la organización del evento poder hacer un breve intercambio de preguntas algunas de ellas ya las hemos transmitido al embajador quien nos pidió poder tener la oportunidad de pensarlas con calma. Yo quisiera plantear una de esas preguntas con un matiz surgido a partir de su intervención señor embajador. Hace un momento cuando yo aludía al recorrido que ha vivido China desde la hambruna hasta su conversión en una potencia mundial omití decir que la revista New Left Review plantea que ese desarrollo ese milagro digamos económico chino pues ha sido todo un reto porque ha implicado un salto a la modernidad que no es fácil de dar. Yo sé que los académicos chinos nuestros colegas humanistas chinos están pensando y discutiendo muy seriamente qué significa para China modernizarse. Lo están discutiendo muy seriamente porque un modelo de modernización es el japonés que es un modelo pues de un país que tiene una fuerte presencia militar estadounidense que prácticamente ha imitado en muchas cosas a Occidente y China está apuntando por su originalidad pero esa situación ha implicado que China dé un salto enorme hacia adelante por usar una expresión de la ciencia política china a partir de tener también en su interior una serie de contradicciones pienso en la ciencia ficción por ejemplo un escritor como Liu Xixi que habla en una novela el relámpago esférico de los enormes problemas ambientales que enfrentará China en el futuro como un resultado de su rápido crecimiento económico pienso en la novela El dragón de Shanghai en El dragón de Shanghai el inspector Chen que es miembro del partido comunista chino se encarga de la brigada de asuntos especiales y va a arrestar a los miembros del comité central que cometen actos de corrupción pienso entonces que nuestros colegas los humanistas chinos están pensando muy seriamente en asumir las contradicciones del socialismo chino y en superarlas y a mí me dio mucho gusto el discurso de Xi Jinping al asumir su puesto como secretario general del comité central porque planteó la necesidad de resolver estas contradicciones y creo que una de esas contradicciones pues tiene que ver con el hecho de que China pueda ofrecer realmente una alternativa al crecimiento económico mundial sin repetir los errores que han cometido otras potencias en ese sentido yo quería preguntarle señor embajador si podría enfatizarnos un poco más respecto a los aspectos en los que China está ofreciendo una alternativa digamos distinta a la que han ofrecido otros anfitriones del G20 digamos en donde estaría esta intención de ser de promover un crecimiento más incluyente por ejemplo bueno en realidad necesito mucho tiempo para exponer muy plenamente sobre su pregunta porque es un tema de posibles instituciones muy profundas muy amplias pero yo quiero resumirme en corto tiempo como usted sabe en los últimos treinta y tantos años en China se ha introducido la política de reforma y apertura mucha gente me 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 preguntó en innumerables ocasiones cuál es el secreto y la grave del crecimiento económico de China a lo largo de estos treinta y tantos años y mi respuesta es muy simple la reforma y apertura porque esta política introducida por el señor Tang Xiaofian es lo que permitió a mi país conseguir un crecimiento rápido sostenido inclusivo en este corto tiempo China se ha convertido en un país muy pobre muy atrasado hace treinta y tantos años ahora en la segunda economía el poderío la fuerza el volumen de su economía se ha elevado no sé en cuántas veces pero este camino chino que es muy propio de la sabiduría china no es el resultado de una copia de ningún modelo de desarrollo de otros países ni del occidente ni del oriente es un camino muy propio de China con muchas peculiaridades de mi país porque en nuestra mentalidad en la práctica de los últimos años nosotros creemos que construir una economía de mercado con peculiaridades socialistas con características chinas es posible en el país que buscamos tanto la eficiencia en una economía de mercado como la justicia en un sistema socialista y la combinación de estas dos cosas es precisamente es lo que queremos en un país tan grande como China y con una población tan numerosa ustedes pueden ver que a lo largo de este periodo histórico nosotros no solamente logramos fortalecer desarrollar mucho nuestra economía sino también lograr impulsar un proceso de cambios de transformaciones muy profundas en el terreno social y eso yo creo que es la mayor diferencia entre el camino de China y el camino de otros países y de ahora hacia adelante nos espera tareas muy duras desafíos muy serios porque según nuestro plan hasta el año 2020 tenemos que cumplir nuestra primera meta centenario es decir hasta el 2020 el aniversario de 100 años de la fundación del partido economía de China queremos lograr construir cabalmente una sociedad completamente acomodada es decir el ingreso per cápita más o menos de aquí entonces alcance un poco más de 10.000 dólares tal vez para muchos países no es una cifra muy alta no es algo muy importante pero para mí 400 casi 400 millones de habitantes que es la población de mi país eso yo creo que es una es un gran salto hacia adelante y nuestra segunda meta es lograr la modernización total del país hacia el año 2050 es decir en los próximos 34 años tenemos que lograr la materialización de esta segunda meta precisamente la centenaria de la fundación de la República Popular China porque nuestra República se fundó en 1949 entonces más o menos también otro centenario es un es un plan muy ambicioso pero es un plan que estamos muy seguros de alcanzar usted puede ver que en distintas etapas mi país ha planteado muchas muchas metas y gracias a una correcta orientación de nuestro gobierno a un esfuerzo muy duro de todo el pueblo unido en torno a nuestro gobierno hemos logrado la materialización de estas metas y yo creo que la experiencia de China tal vez puede ser una referencia para el desarrollo económico y progreso social de otros países pero yo no creo que este molero sea conveniente para todos los países porque la situación de otros países es muy diferente de cada país es muy diferente México tiene su propia realidad los países latinoamericanos tienen la suya y los países en día bueno los países desarrollados también tienen su propia situación yo creo que nosotros hemos escogido correctamente nuestro propio camino pero no creo que sea un modelo conveniente para todo el mundo por eso en la cumbre de G20 lo que hemos planteado en realidad yo creo que consiste en un desarrollo común de todos los países debería ser un desarrollo inclusive interconectado fortalecido y poniendo énfasis en la innovación eso es los puntos principales de esta compra gracias al contrario muchas gracias a usted señor embajador China es un país que ha seguido su modelo de desarrollo desafiando las recetas del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial ha sido un país reacio asumir las recomendaciones de esas instituciones y desde mi punto de vista esa ha sido una pieza clave de su éxito económico decidió seguir su propio camino ahora incluso ha logrado modificar las normas de gobernanza del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial y según estas instituciones es el único país que ha logrado sacar de la pobreza extrema a 200 millones de personas en los últimos cinco años eso quiere decir que efectivamente China está siguiendo un camino propio quería yo hacer una segunda pregunta brevemente en la visita que realizó Barack Obama a China cuando todavía era primer ministro Hu Xintao Barack Obama le propuso al presidente chino lo que él llamaba un G2 y el presidente chino le contestó yo diría que con Mario Benedetti que en el mundo somos mucho más que dos y que China no podía asumir la responsabilidad de ponerse de acuerdo con otra potencia y a partir de eso decidir el destino del mundo porque el mundo está integrado por mucho más que dos a mí me gustó mucho esa propuesta China yo quería preguntarle señor embajador China va a la cumbre del G20 con una postura única o va a plantear también una postura acordada previamente en el BRICS primero vamos a iniciar por la primera parte de su pregunta yo quería referirme muy brevemente a las relaciones entre China y los Estados Unidos somos dos países muy importantes en el mundo la primera y la segunda economía global y tenemos una gran responsabilidad frente a los distintos temas internacionales y las relaciones entre los dos países en términos generales yo creo que son buenas en general pero también con problemas en algunos en algunas cuestiones tenemos contradicciones que resolver por eso hemos mantenido unos diálogos muy amplios muy profundos con este país sabe usted hay más de 100 mecanismos de diálogo entre China y Estados Unidos en distintas áreas todos los años desde el comienzo hasta el final del año tenemos que realizar una serie de diálogos y consultas y yo creo que tenemos que mantener una buena relación entre los dos países como economías importantes como países que tienen una responsabilidad muy importante para el mundo pero yo no creo que formar un G2 es una buena idea como usted acaba de decir el mundo yo creo que todos los países tenemos que unirnos no solamente la primera y la segunda y en cuanto a la cooperación de PRI como usted sabe es un mecanismo de países de economías emergentes que en los últimos años han desempeñado un papel muy importante en la gobernanza económica global estos países que han tenido un crecimiento económico muy importante en los últimos años han despregado un papel muy importante en los asuntos internacionales yo creo que es un mecanismo que tiene mucho futuro que debe jugar un papel cada día más importante en los asuntos internacionales por eso tenemos un mecanismo también de de compra el mecanismo de compra de PRI y con motivo de la compra de G20 siempre nos reunimos los miembros de PRI esta vez igualmente va a haber una reunión de PRI en Hangzhou y yo creo que va a discutir también los problemas más importantes de la actualidad de la economía del mundo yo espero que como todas será también muy exitoso muchas gracias señor embajador una última pregunta antes de preguntarle al embajador si como es la tradición en esta facultad aceptaría una o dos preguntas del auditorio por lo menos una última pregunta pactada en este diálogo señor embajador yo sé que por su función como diplomático como representante del gobierno y del pueblo chino su respuesta será necesariamente muy cautelosa pero quisiera preguntarle sobre un asunto que a mí me parece muy importante yo creo que la amistad entre México y China es histórica y es estratégica para ambas naciones leía recientemente un análisis lo comentaba uno de los integrantes del curso periodismo para historiadores que ha organizado este evento que China considera que México es estratégico por muchas razones entre otras cosas porque le permitiría tener acceso comercial geográfico a una posición muy importante en la economía y yo tengo la impresión de que al inicio de este gobierno hubo un intento por acercar las relaciones internacionales y que de hecho al regreso de la visita que hizo el presidente Enrique Peña Nieto a China él regresó en el hangar presidencial muy eufórico anunciando una serie de acuerdos muy importantes de cooperación entre México y China por ejemplo dijo que iba a venir el banco más grande del mundo que ahora es un banco chino a invertir 150 mil millones de dólares en nuestro país y después me dio la impresión de que ese acercamiento se había frenado tengo la impresión de que hubo la intervención de otros actores que no estaban muy contentos con la posibilidad de una alianza estratégica México-China reitero que entiendo que usted nos va a contestar algo en el ámbito de la diplomacia y la amistad entre los pueblos pero quería preguntarle en qué momento se encuentra la relación entre México y China en este momento histórico es una pregunta delicada pero yo creo que no difícil de contestar para mí las relaciones entre China y México está en su mejor momento histórico y por qué digo esto porque en el ámbito político hemos mantenido un alto nivel de diálogo político se ha fortalecido enormemente la confianza mutua política entre los dos gobiernos y entre los dos manatarios hasta el momento en la primera etapa del gobierno del presidente de Pena Nieto los dos manatarios ya se han mantenido tres visitas mutuas y se han reunido en cinco ocasiones en ocasiones multilaterales ahora muy pronto va a tener su sexta reunión en Hangzhou a través de este frecuente intercambio en el más alto nivel de los dirigentes de los dos países nos hemos conocido con mayor profundidad nos hemos entendido mejor los intereses recíprocos que tenemos los dos países y además de este alto nivel de confianza política mutua también hemos tenido una serie de mecanismos de diálogo por ejemplo la comisión internacional que se realiza cada año en turno en cada lado y durante esta reunión siempre hemos discutido los problemas concernientes con las relaciones pilaterales en lo político económico comercial de inversiones cultural ciencia tecnología educativa receta y hasta el final de este año vamos a tener la séptima reunión de esta comisión internacional en este momento estamos preparándonos intensamente para tener una exitosa reunión de esta comisión internacional y en lo económico y comercial ahora China es el segundo socio comercial para México a nivel mundial solamente después de Estados Unidos y México es nuestro segundo socio en América Latina solamente después de Brasil y una cosa que también es muy importante en los últimos dos años el comercio entre China y América Latina incluido con Brasil está bajando un poco bajando un poco como resultado de esta difícil situación económica que enfrenta la mayoría de los países latinoamericanos pero el comercio entre China y México en una coyuntura difícil en vez de retajar creció el año pasado y el año anterior y la exportación de China también ha crecido ahora México ya es el primer destino de la exportación de China en América Latina y en el campo de inversión yo creo que aunque hemos tenido un caso que fracasó que es el tren de alta velocidad entre la ciudad de México y Querétaro pero eso no representa todo en las relaciones económicas entre nuestros dos países tenemos muchas más posibilidades potencialidades que explorar en realidad en los últimos dos años un número de empresas chinas ha entrado en el mercado en México instalándose en distintos estados y ciudades de su país algunos de empresas de fabricación de piezas y componentes de automóviles y algunos de energía solar etcétera y han participado en una serie de proyectos muy grandes de México como la obra hidroeléctrica Chicoacén en el sur de México y en el campo de intercambio de productos agrícolas también hemos avanzado bastante ahora la carne de puerco de res de México tequila frutas verduras de su país ya han empezado a exportarse hacia China y son muy bien recibidos en el mercado de mi país y en el campo de bancario y financiero también hemos tenido avances bien importantes como usted acaba de mencionar el banco más importante del mundo el banco industrial y comercial de China ya han abierto sus operaciones aquí en México y pronto otro banco que es también muy importante en el mundo el banco de China va a también instalarse oficialmente en su país y yo creo que hay otras áreas donde podemos hacer cosas muy importantes por ejemplo en la construcción de zonas económicas especiales es el tema tocado por los dos presidentes en la reunión en Antalya Turquía el año pasado como usted sabe China ha acumulado muchas experiencias en la construcción de zonas económicas especiales entonces queremos compartir estas experiencias con amigos con los amigos mexicanos hace poco yo visité la ciudad Lázaro Cárdenas y Michoacán y Querero donde México va a desarrollar su primera zona económica especial yo creo que en este campo es un es el donde podemos desarrollar nuevas cooperaciones en el futuro y ya invitamos a los amigos mexicanos a enviar misiones a China para conocer nuestra experiencia por eso en resumen señor profesor yo creo que en lo político y en lo económico y comercial en realidad estamos avanzando en lo cultural usted sabe que hace poco la primera ministra Liu Yantong una dirigente muy importante de China realizó una visita muy exitosa a México impulsando el desarrollo del intercambio con México en los campos cultural científico tecnológico educativo deporte salud pública receta y este año hemos realizado más de 100 actividades culturales en distintas ciudades y estados de México en el marco del año del intercambio cultural entre China y CELAC y el próximo año será el año de cultura china en México todos podemos esperar que se aumente considerablemente el intercambio cultural por eso yo creo que nuestras relaciones con México está en su mejor momento histórico y en el futuro podemos explorar todavía mucho más posibilidades y potencialidades muchas gracias señor embajador aplausos gracias